muy buenas tardes mi gente cómo están espero que estén pasando muy bonito día yo estoy aquí preparada porque voy a hacer un mole de gallina para hacer unas enchiladas aquí tengo cuatro libras de carne de gallina que vienen siendo las los muslitos como la sentadera ya tengo agua calentando para ponerlas a cocer vamos a hacer una ensaladita con lechuga con jitomate y con un pepino para el molito vamos a agregarle cinco dientes de ajo media cucharita de comino una cucharita de orégano y cuatro clavitos de olor sal y pimienta al gusto y tengo ocho chiles guajillos que voy a lavar y desvenar y los voy a dorar en una poquita de aceite son ocho guajillos y cuatro chilitos cora y aquí tengo queso mexicano que voy a usar el necesario voy a rayarlo para las enchiladas y las tortillas acá las tengo aquí tengo dos docenas de tortillas a ver cuántas voy a necesitar necesitar estaré una o dos tengo dos docenas para las enchiladas y voy a empezar a poner a cociéndola el pollo no lo quise agarrar con la mano ni agregarlo así porque tenía un poquito de sangre el agua voy a ponerle una cucharita de sal se va a dilatar como una hora para cocerse mientras que se coce yo voy a hacer la ensalada y voy a dorar los chilitos voy a dorar los dientes de ajo y los clavitos para molerlos con el chile enseguida regresamos aquí está ya la la verdura cortada para la ensalada voy a agregar la hechuga aquí abajo primero aquí están los jitomates y el pepino ahí está ya nuestra lechuga lista vamos a meterla en la hielera mientras de que mientras de que están los demás ingredientes listos aquí está ya la cebollita picada aquí está ya el chile dorado voy a echarlo a la licuadora lo voy a agregar a la licuadora para molerlo con el caldo de la gallina los chiles, el ajo y los dientes de olor también los clavos de olor aquí también le voy a agregar la pimienta y el comino aquí está ya nuestro queso rallado ya le puse caldo de gallina al chile le voy a agregar media taza de harina de todo uso harina de trigo para espesar el mole voy a molerlo aquí está ya el mole listo ya está listo para hacer las enchiladas y aquí tengo la gallina ya cocida la voy a despedazar la voy a despedazar así pero se la voy a agregar al mole y luego de allí hacemos las enchiladas ok entonces ya nomás acabo de desmenuzarla se la agrego al mole y luego ya hacemos las enchiladas voy a calentar aceite de aceite para pasar aquí las tortillas como media taza de aceite que voy a calentar para pasar las tortillas antes de hacer las enchiladas así están las tortillas pasadas por aceite tengo el mole aquí están las tortillas pasadas por el aceite aquí está el mole paso la tortilla aquí en el mole a plato y aquí a un ladito está la carnita aquí le ponemos la carnita el quesito y la cebollita huele delicioso aquí la enrollamos repitemos lo mismo la tortilla al mole al plato de nuevo su quesito su cebollita y su enredadita nuevamente quesito 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 las tortillas las tortillas las tortillas las enchiladas mexicanas las enchiladas mexicanas originales nomás llevan a queso y cebolla se me está agarrando ponerle su carnita las originales las originales nomás llevaban su pura puro queso con cebolla no llevaban no llevaban carne ni nada de eso pero ya los tiempos han cambiado voy a hacer un platito aquí está nuestro plato de enchiladas mexicanas las voy a probar las voy a probar que tan deliciosas están que tan deliciosas están están riquísimas como las preparaba mi mamacita muy ricas ya si las quieren con el queso redentido las pueden meter al horno o al microondas pues bueno mi gente tienen unas enchiladas riquísimas una receta más para que la preparen si es de su agrado muchísimas gracias por su apoyo esta receta la voy a subir a mi canal de youtube cocinandoconlupesalinas.com para que ahí la encuentran denle like suscríbanse compartan comenten muchísimas gracias mi gente mancha mi nombre médico la y la y ¡Gracias!